¿Qué tal gente como están sobre el canal? Vamos a continuar con la historia de los Avengers Ya había tardado en traerla, pero bueno Vamos a continuar, le cambié Le cambié el diseño a Kamala Para hacerla como parecer más de su uniforme, ¿no? De hecho no había de cuenta que le puedes cambiar los diseños No me había dado cuenta que le puedes cambiar los diseños a los personajes Y no sé si les gusta que la tengamos así O la cambiamos a como estaba Porque sí parece mamá lucha, ¿no? Bueno, no sé Dime que parece mamá lucha Pero bueno Esto ya lo había abierto yo la otra vez No sé por qué es eso ¿Esto qué es? Aquí hay como ciertos guiños No sé si a ustedes les interesa esto Pero creo que el capítulo de hoy va a ser un poquito más interesante Por el hecho de que vamos a tener el... Bueno, entre ya es el segundo boss fight Pero el primero bien, bien, bien El primero creo que fue Taxmaster Entonces el segundo sería este que se viene Que a mi parecer es uno de los mejorcitos Está muy bueno No sé si haya más boss fights Pero estaría bueno Pues que hubiera más, ¿no? A ver, puedo ir por acá No, por aquí sé que es el... Donde tenemos que ir Nada más que ir a ver si no hay algunos guiños más Ok, por ejemplo Una guitarra, mira De Pepe para Tony Sé que debería mantener la calma Pero no puedo evitarlo Es la guitarra de Tony Stark Luego por acá está el escudo El primer escudo del cap El primer escudo del cap Lo mostraron durante el A-Day ¿No abrirás un pasadizo secreto o sí? Y según yo Tenía que intentarlo Este... Por aquí está el Jarvis Bueno, en esta zona Así que revisar todo esto Porque son cosas que nos pueden servir El cuartel general de la costa oeste Increíble que guardara esto En el rastro de Jarvis Sí, Jarvis está, según yo, aquí En esta zona Creo Ah, mira, aquí tenemos otra cajita Esas cajas nos sirven para Creo que después de levelear a los personajes, ¿eh? Uy, no, está más Jarvis Según yo, está de este lado Según yo, está aquí No son geniales Imposible Jarvis Jarvis Debo a echar a Hulk y salir de aquí ¿Qué tienes ahí, insecto? ¿Qué te parece si me lo das? Me parece que no Decepcionante Ok, ¿está bien el boss fight? Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos No tienes buena cara Todas las unidades Busquen a la chica Y apartense Hay algo que no me cuadra Ah, no manches Creo que tiene distintos movimientos Ah, los de la beta, ¿eh? Ah, ok A puro piedrazo, ¿no? Ah, no le di, no le di Ufff Ah, no manches Ah, no manches Ah, no manches Me está bajando Me está bajando muchísima vida Ah, no manches, ¿eh? Ok, vamos por acá Hay que agarrar estas cosas verdes Digo Cuidado, cuidado No manches No manches, no me estoy esquivando No manches, al menos voy para la mitad de vida Ah, no me casi lo vi Venga Puede que no seas un culo mío Es un término muy suave para el botán contesto Está bien enorme el... El abominación ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? Uff ¡Qué ganas de que se una a la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Puedes sentirlo! ¡Aquí hay poder! ¡Aquí estoy de evolucioné! Ok, no sé si tengo que pegarle esas cosas No ¡Ah, sí, perro! ¡Ay! No, no funcionó No sé si tengo que hacer que choque con eso Ok, cuidado No, no sé si tengo que hacer que me echo si tengo que hacer que me echo mi ¡Aquí no sé si tengo que hacer que me echo ¡Ah, sí! ¡Jme, la 나 a la fiesta! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! No sé por qué me marca como en amarillo las habilidades, ¿eh? Uy Creo que... Ah, me mete veneno Me está bajando vida con esas cosas verdes No sabía Ay, Dios Ok, ya que se lo matamos Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Muere, perro Blindado Ok, voy a agarrar la vida de caja porque... No sé qué está haciendo, pero... ¿Qué es el error de esto? Ahí estamos A ver, vamos A ver, vamos Beté, baby Vale, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso 705 experimentó una notable mejoría. Lo vigilaremos las próximas 24 horas. Felicitaciones. Estás curado. ¿Qué? ¿En qué momento Julio se hizo? ¿Estás bien? ¿No es normal que estés tan callada? Sí, no es nada. Muy bien, muy bien. Genial, entonces... ¿Sí? ¿Y si es real? ¿De qué hablas? De la cura. Y si es real, digo... Parece real, pero... ¿Y si puedo volver a ser normal? Bueno, tú sabes. No funciona así. Pero tú los viste. Parece que es muy doloroso, pero... ¿Y si vale la pena? Kamala... Nunca encajé en ningún lado. Escucha, los superhéroes eran mi mundo. Y creí que si podía... Si podía ganar el concurso de autores de ficción, entonces todo iba a ser... Pero ya no importa. Mírame ahora. Soy un monstruo. Tú no eres... Lo que hiciste antes... Escucha. Lo que hiciste fue algo muy valiente. Estúpido. Pero muy valiente. Y... No mucha gente podría hacer eso. No basta con ser buenos. ¿Qué? No, no es nada. Ah, gracias. Esta habitación es genial. ¿De acuerdo? O lo será. Digo, mírala. Sí. Es un poco... Bueno. Sí, gracias. De acuerdo, me iré. Tengo... Cosas que hacer. Sí. Está bien. Bien hecho, Kamala. Eso no fue nada incómodo. Ah, pero ahora tengo mi propia habitación en el quimera. ¿Acaso estoy soñando? Oye, gente, no sé si habrán escuchado el sonido de mis perros, pero si es así, pues discúlpenme. No era mi intención. Por eso no logramo mucho en el día. Puesto que la vista era espectacular desde el aire. Tal vez el señor Stark pueda repararlo. No sé en qué momento ya vayamos a encontrar el Tony. Creo que aquí pone a música, ¿no? ¿Del Hawkeyes? Ah, no, esa es la esta. Debo ir a hablar con Bruce. O... Podría... Explorar un poco más ahora que algunas puertas funcionan. Así tendrá tiempo de olvidar que me vio llorando. Estamos bailando con la canción. De la... Sí se llamaba Sia, ¿no? Ok, no podemos entrar a... ¿Esta de quién es? Del Capitán Rogers. ¿Esta de quién era? Ah. Bueno, no parece la cambio. Creo que sí podemos entrar a las habitaciones de los otros, ¿eh? Crew. Esta es de Tony. Tampoco puedo entrar. No me da la opción de poder entrar. Aquí tampoco me da. Ok, en la beta sí me... Sí me dejaba, ¿eh? Ok. En la beta sí me dejaba... Acceder. Pero supongo que por cada que vayamos, este... Desbloqueando a los personajes, pues nos van a dejar entrar. Como es en el caso de aquí de Hulk, ¿no? Que está aquí y... Bueno, está su cuarto, pues. Es la habitación de Bruce. Parece que Hulk la respetó. Todo se ve muy ordenado. Oh, Bruce es rapidísimo limpiando. Es rapidísimo limpiando. Pues no hay mucho... Aquí, ¿eh? Pensé que iba a haber unas cosas, pero no. Bueno, pues vamos a hablar con Bruce Booner. Que según yo aquí tenemos que reparar unas cosas con él. Si no mal recuerdo. Venga. Buenas. Hola, Bruce. Perdón por lo de... No, no te preocupes, lo entiendo. ¿Tuviste suerte con ya sabes quién? Ah, qué oportuna. Estaba a punto de ir a ver. ¿Me puedes echar una mano del otro lado? Solo presiona el botón. Bien, aquí vamos. Buenas tardes, Dr. Baner. Buenas tardes, Dr. Baner. Oh, wow. Lo logramos. Eres el asombroso amigo computarizado de Tony. Oh, oh, solo... Soy un sistema muy inteligente. Gusto en conocerla, señorita... Can, pero puedes llamarme Kamala. Es un placer, señorita Kamala. ¿Qué está ocurriendo? La mesa de guerra no tiene suficiente energía. El sistema entró en un bloqueo de emergencia. Creo que active los sensores de seguridad en el laboratorio. Tendremos que deshabilitarlos. Yo me encargo. Ok. Bueno, aquí hay una caja. Vamos a abrirla. Sí, ahorita tenemos que ayudarle, según yo, a restablecer ciertas cosillas. O no me acuerdo. Aquí está el escudo del cap. Es genial. Esto debería estar en un museo. Yo digo que el Capitán de América no murió, ¿eh? Sinceramente, yo digo que no. Ah, creo que haya muerto. A ver. No sé si me tiene que marcar aquí a dónde tengo que ir o qué. De acuerdo, Bruce. ¿Qué estoy buscando? Bien. Necesitas la consola de la mesa de laboratorio para desactivar los sensores. Creo que lo empeoré. Descuida. Eso significa que tendrás que deshabilitar los sensores de seguridad manualmente. Busca las lucecitas rojas. ¿Cómo rayos se supone que voy a alcanzarlas? ¿En serio? Ah, claro. Da, brazos elásticos. Aquí podría... Bueno, creo que ya no me da la opción. Ah, llevo uno. Bien. Esto es fácil. En una de mis historias, Iron Man dispara a varias marinas para que Black Widow se infiltre en una base de Hydra. Ajá. Muy interesante. Nunca imaginé que un Avenger tuviera que hacerlo en la vida real. Bueno, no es que yo sea una verdadera... Muy bien. Funcionó. ¡Woohoo! Bien, ya puedes volver. Ya casi pequeña. ¿Qué dice? Targets desbloqueadas. Desbloquean las tarjetas de desafíos de ver. Complear los desafíos de ver por tener puntos de desafío. Se desbloquean objetos de recompensas. Ok. Esto yo creo que lo voy a hacer por mi cuenta. Esto no sé qué sea. ¿Qué es todo esto? No sé cuánto lleve de gameplay, pero creo que llevamos... No sé... No sé cuánto llevemos, la verdad. Pero no llevamos de buen día mucho. ¿Puedo plantar algunas hierbas aquí, como... Albaca, tomillo... Quizá algo de orégano? Sí, aquí me daba la opción de interactuar con algo, pero no sé qué era. Ojalá esta máquina de análisis pueda revelarme más sobre mis poderes. Bueno, vamos con Bruce Banner. Ya vine... Buen trabajo, camarada. Jarvis, busquemos a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento. Algo va mal, Dr. Banner. Eso no es bueno. Oh, cielos. Parece que mi enlace neuronal se dañó al estrellarse el quimera. Es una tecnología muy específica de S.H.I.E.L.D. Sin ella, no puedo acceder a la base de datos global, S.H.I.E.L.D. Pues, vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora está al frente de S.H.I.E.L.D.? Algo así. Nadie sabe lo que le pasó al director Fury. Hill es la única en quien podemos confiar. ¿Bruce? Me... Me da gusto verte. Después de aquel incidente con Hulk, creí que no volveríamos a saber de ti. Sí, perdón por eso. Hulk ha tenido algunos... ...problemes. No tienes que desmantar. No tienes que desmantar. Y voy a dar un chequeo. Nuestras vidas se derrumbaron ese día. Me alegra ver a los Avengers de nuevo en acción. Bueno, no exactamente. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, necesitamos un enlace en el lugar. Debes tener alguno por ahí. A.I.M. incautó todos nuestros recursos y muchos agentes siguen ocultos. Pero... Tengo una idea de dónde buscar. Enviaré las coordenadas a su mesa de guerra. Les explicaré en el camino. ¿Enciendo los motores del Queen Jet, señor? ¿Cuál Queen Jet? Ok, según yo... ...aquí empieza una misión... ...tipo... Oye, voy a buscarla... ...y... ...entramos... ...y está con un objetivo. Campaña 9% completada. 9%! Las misiones que sean críticas para la investigación de A.I.M. Estarán marcadas con la A de Avengers. Pensé que sería un buen detalle. Que sería esta. Pero bueno, gente. Vamos a dejar el episodio por aquí. Voy a grabar el siguiente. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video con más. Espero les haya gustado. No se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse. Y... Pues nada, nos vemos en el siguiente. Bye, bye.